Oaxaca, la violencia se impuso este domingo por el robo de boletas y se suspendieron las elecciones extraordinarias en San Dionisio del Mar, en donde los grupos políticos se acusan mutuamente por la disputa del poder político y económico que representan los proyectos eólicos a la comunidad. La víspera, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, J.U.C.O.P.O., de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, la morenista Laura Estrada Mauro, pidió al gobernador Alejandro Murat y Nojosa, ordenar la suspensión inmediata de las elecciones extraordinarias a celebrarse este domingo en San Dionisio del Mar, argumentando que no existían condiciones para el desarrollo de la jornada electoral. Justicia ejecutan a cinco jóvenes en una gasolinera de Fresnillo, Zacatecas por su parte, la diputada local del partido Morena por el distrito de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez López advirtió la noche de sábado que a «sangre y fuego», reventaría las elecciones a realizarse este domingo en San Dionisio del Mar, en donde se instalarían siete casillas. La legisladora y expresidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, argumentó falta de condiciones de seguridad para que los 3,893 ciudadanos que integran el padrón electoral, acudieran a las urnas. Otro pretexto de ambas legisladoras de Morena, es que en las últimas horas llegó a la comunidad gente extraña y armada, que por las noches se encapuchan para hostigar y amenazar a los opositores del PRI, sin embargo, ante los argumentos de los diputados y militantes de Morena para no permitir las elecciones, la noche de sábado fue reforzada la seguridad en el municipio, y tanto la Policía Estatal como Policías Federales y de la Armada de México, blindaron la cabecera municipal. Para echar abajo los argumentos de los militantes de Morena, la delegada especial del PRI, Marisela Sánchez, señaló que los moredistas recurren a todo tipo de argucias para no permitir que se lleve a cabo el proceso electoral extraordinario en San Donisio del Marello objetivo es echar abajo las elecciones para que Morena nombre a un administrador municipal, a modo que se encargue de los millonarios negocios que dejaran los proyectos eólicos a la comunidad, declaró la víspera la delegada PRI, aseguró que militantes de Morena ya buscan al próximo administrador municipal, con la certeza de que, reventarán, las elecciones de este domingo para proponer a su candidato a la administración municipal. IEPCEO presenta las denuncias correspondientes El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca IEPCEO, confirmó que debido a diversos actos violentos no fue posible la instalación de las casillas en el municipio de San Dionisio del Mar para el desarrollo de la jornada electoral de este domingo, en el Instituto, declaramos un total rechazo a la violencia y condenamos estos actos que lesionan a la ciudadanía de San Dionisio del Mar en su derecho al sufragio y a elegir a sus representantes, se informó de manera oficial. El IEPCEO informó que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, para investigar y sancionar a las personas responsables de estos hechos después de haberse agotado los mecanismos institucionales para la instalación de estas casillas. El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral informó que se suspenderían los esfuerzos en las instalaciones a fin de garantizar la integridad física de su personal. Condena a gobierno de Oaxaca hechos política Manuel Velasco deja a tiapas endeudado y con obras a medias el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, SSPO, lamenta y condena los hechos ocurridos en San Dionisio del Mar, donde el proceso electoral extraordinario programado para este domingo, la SSPO mantiene presencia con al menos 120 policías estatales en la zona desde días pasados, en atención a la solicitud realizada el 4 de diciembre, por parte de las autoridades electorales. Sin embargo, este día durante sus acciones de resguardo y vigilancia, integrantes del cuerpo policíaco fueron sujetos a una agresión por parte de pobladores, lo que dio origen a la suspensión de los comicios. El secretario de Seguridad Pública, José Raimundo Tuñón Jauregui, se trasladó a la zona que se encuentra en tensa calma para atender directamente la situación. Punto. En tanto, la dependencia rechaza contundentemente los hechos de violencia registrados y hace un llamado a la ciudadanía para la resolución de conflictos por las vías institucionales. ¡Suscríbete al canal!